La separación entre Pampita y Roberto García Moritán ha captado la atención de los medios y los seguidores de la modelo tras cinco años de relación. Este final no ha estado exento de escándalos y controversias, incluyendo las acusaciones de infidelidades por parte de Moritán, quien supuestamente habría engañado a Pampita con varias mujeres. La situación se tornó más tensa cuando Moritán decidió hacer un descargo a través de sus redes sociales, donde expresó, en estos días se hicieron públicas muchas cosas sobre mi vida personal y mi familia, lo que no sólo generó confusión, sino que también afectó a quienes más amo. Por eso quiero aclarar que hace un tiempo, Carolina y yo nos separamos. Estas palabras fueron tomadas por muchos como una forma de justificar la ruptura. Pampita, sin embargo, no tardó en responder. En sus historias de Instagram, donde tiene millones de seguidores, aclaró, yo me enteré de todo el 20 de septiembre y ese día me separé. No hubo ninguna separación antes de esa fecha. Con esto, la modelo dejaba en claro que su ex pareja no estaba siendo completamente honesto en su versión de los hechos. Para reforzar su postura, Pampita subió capturas de chats que había tenido con Roberto, donde se podían ver mensajes amorosos intercambiados entre ellos. Uno de los chats más destacados fue del mismo día en que ella se enteró de la separación, en el que Moritán le escribió, hola mi amor, acompañado de emojis de corazones, lo que demostraba que, hasta ese momento, su relación parecía estar bien. Además, Pampita mostró otros mensajes de los días 2 y 3 de septiembre, donde Moritán la saludaba con cariño, buen día amor, ¿cómo estás, amor, y, te amo? Estos mensajes contradicen la afirmación de que había problemas previos en su relación, sugiriendo que todo parecía estar en orden hasta el 20 de septiembre. Finalmente, Pampita compartió un chat del mismo día de su separación, donde le mandó a Roberto noticias sobre su supuesta crisis. La respuesta de él fue que iba a poner a prueba a los medios, indicando que hasta ese día, él tampoco había hablado públicamente sobre la separación. En medio de todo este caos, surgieron rumores sobre un posible acercamiento entre Pampita y su ex pareja Benjamín Vicuña. La noticia de que Vicuña pasó la noche en la casa que Pampita había compartido con Moritán avivó aún más las especulaciones. Un vecino, durante una cobertura periodística, comentó, la está apoyando en este momento difícil, hace como un año ya. Esto generó un debate en los medios sobre la naturaleza de su relación actual. La panelista Cora de Barbieri defendió la presencia de Vicuña, afirmando que es el padre de los hijos con el que va a tener relación toda la vida. Sin embargo, otros cuestionaron la hora de la visita, sugiriendo que podría haber algo más que una simple amistad entre Pampita y Vicuña. Un cronista, al notar la incomodidad en la conversación, también añadió, no te encapuchas tanto. Ni yo ando con capucha de noche porque pueden pensar que soy un ladrón. La separación entre Pampita y Roberto García Moritán ha dejado un rastro de controversias y rumores que han mantenido a los medios de comunicación y al público en vilo. Mientras que Moritán ha intentado dar su versión de los hechos, Pampita ha respondido con pruebas que contradicen sus afirmaciones, lo que ha generado una atmósfera de tensión en el ámbito mediático. La situación también ha reabierto el debate sobre el acercamiento entre Pampita y Benjamín Vicuña, lo que añade otra capa de complejidad a este ya intrincado drama personal. Sin duda, el desenlace de esta historia seguirá siendo un tema candente en el mundo del espectáculo. ¿A quién recibió Pampita en su casa? ¿De...? A apoyarla, que él le está apoyando. Sí. Bueno, no sé si... En este momento difícil. ¿Cómo? Difícil. En este momento difícil, igual, se nota... ¿Quién es? ¿De quién hablamos? ¿Cómo, cómo? De un ex de ella. De un ex de ella. Hace un año está pasando un momento difícil y una estrella fue a visitarla. Un ex de ella, dijo. Benjamín Vicuña. Bueno, no sé. Pero, chicos, es el padre de los hijos. ¿Es en serio esto? Claro, claro. O sea, ¿realmente es en serio lo que estás diciendo? Espera, espera. ¿Estás hablando que quien ingresó a la casa es el padre de sus hijos? Bueno, pero tal vez en algún dato. Con el que va a tener relación toda la vida. Karen, toda la vida. Tal cual lo que dice por abajo. O sea, es una locura lo que estás diciendo. Espera, espera. Banquen un poquitito. Debanca un poquitito. Oliver, sí, estamos con vos. Te escuchamos. Lo digo yo, pero bueno, ahí ya mencioné el nombre. La entrada fue de Benjamín Vicuña, pero el horario es muy particular, porque obviamente puedes decir, fue a visitar a la familia, entró a ver a los hijos, fue a comer un asado. Pero el horario que ingresó, y lo que me pudo contar este vecino, es que ingresó a la 1 y 30 de la mañana, que él se lo cruzó, estaba con ropa deportiva, y que lo que hacen es, para despistar a los vecinos, es ponerle la camioneta de Benjamín Vicuña en la casa de otro propietario. Vamos, no hay horario para que los hijos se enfermen, no hay horario para que los hijos se enfermen lo que pasean. Pero dejás el auto en la puerta de la casa, no en la puerta de la casa de un vecino. Estás diciendo una locura total. No, pero Cora, no escondés el auto. Es el padre de sus hijos con el que va a tener relación toda la vida. Puede ir a las 6 de la mañana, a las 5, a la 1, a las 3 de la tarde. Pero el auto lo dejás en la puerta de la casa. ¡Gracias!